y amigos aquí yo va con un vídeo para el juego far cry 6 esta vez estamos aquí para hacer el logro llamado hazlo tú mismo y éste consiste en instalar todas las modificaciones de un arma de manitas esto es un logro o un trofeo bien fácil de desbloquear primero que nada vamos a ir un área que viene siendo un campamento de nosotros específicamente que tenga una mesa de trabajo en cualquier mesa o banco de trabajo usted puede desbloquear este logro una vez nosotros estando aquí les voy a explicar cuáles son las armas de manita vienen siendo básicamente ésta está que están en esta área armas de manita aquí tenemos el resto fusiles sus fusiles pero viene siendo básicamente la primera a mano izquierda yo voy a trabajar con la clavadora y lo que debemos hacer vamos primero que nada era el banco de trabajo y vamos a comprar todas las modificaciones por ejemplo aquí vamos a poner arma principal arma de manita vamos a trabajar con la clavadora como les dije y vamos a comprar todas las modificaciones yo yo básicamente tengo algunas de ellas comprada es esencial que usted tenga todos los materiales pero una vez usted tenga todos los materiales podrá desbloquear las que vamos a comprar recámara de velocidad vamos a comprarla y aquí básicamente me faltaría la última que ésta tiene pocas modificaciones que vendría siendo ballesta con hasta vamos a comprarla también y el logro se desbloquea fácilmente simplemente comprarlas todas pero como les digo deben de tener los recursos porque los recursos de una vez los tengan vuelvan y lo desbloquea como les dije es un logro muy fácil básicamente se puede hacer en cualquier sitio que haya un banco de trabajo como siempre espero el vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente